Si estén del otro lado, recuerden mantener a su izquierda y derecha en caso de corresponder así al resto de las escuelas. No avancen solo porque puede terminar MacTiff, Capitán. Una cosa más, sincronicemos. ¿Tienen cronómetro o algo para ver la hora? Sí. ¿Vamos a dar 7 minutos para que salgan los barcos al mismo tiempo? Sí, esperen. ¿A partir de cuándo? Cuando digan que tengan las cosas y ya estemos listos para salir. ¿Hay algo más para comentar? 30 clavadas, ¿salen? A las 30, 31, ¿sale? 31 y salimos. ¿Ya estamos todos? ¿Se aclaró todo? Está bien. ¿Se aclaró un minuto a partir de ahora? Entonces nosotros no esperamos el vato. No, no, no. Ustedes esperan hasta que se dé la guardia negra. Listo. Perfecto. Bueno, me voy a ir con nuestro pasivo. Tampoco. El tercero es puerta. Tonyski, por un momento. Acá está el otro tirador, Dmitriev. Dmitriev, puedes ir con Tonyski. Está bastante más entrenado y experimentado en... Voy a salir detrás de... Naciones de tirador y de movimiento. Que trabajen en pareja. O sea, que necesiten hacer tiros asegurados. O limpiar una posición con velocidad. o simplemente cubrir distintas áreas. Eso lo coordinan ustedes, a mí no me interesa. Lo que quiero es que ablanden el frente, ¿ok? Bien, perfecto. Ok, bueno, los dejo ahí para que trabajen juntos. Vayan posicionándose obviamente para que al primer movimiento ya empiecen a hacer el daño en las líneas enemigas. Bien. Ok, perfecto. ¿Viste el frente o no lo viste? No, yo recién llego. Ah, ahí. Vamos caminando. Te voy contando. Vi un par de posiciones enemigas, hay dos pozos zorros al lado de lo que es el puente. Ahí voy y después de los 15 segundos, 30 segundos, salve. Después, más atrás se ve que hay un par de posiciones de infantería enemiga porque hay fuego. Y hay una casa alta que seguro tiene una ametralladora metida. Así que vamos a ir. No, 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 no. No, están grandes todavía. ¿Qué trabamos? ¿Se dice? ¿Qué pasó, Duel? Y se calla, literalmente se calla. Ahí está. Me escucha. Acá. Agarrate el otro árbol, aquel allá. Y hablamos. A lo que es el 280 hay dos posiciones en Pozo Zorro, no sé si la ves. Esa es la primera posición que potié, después al norte puro hay un coso de dos pisos. Muy probable que haya un ametrallador ahí. No, el grande, el galpón grande no, a la izquierda, un poquito más allá. De eso no nos tenemos que ocupar. Lo que nos preocupa más que nada ahora es limpiar esos dos Pozo Zorro que hay a la izquierda del puente, porque por ahí va a pasar infantería. Así que si atacamos eso, limpiamos un poco la danza. Ok, vamos a priorizar eso, me parece a mí. No sé qué he pensado. Un segundo. Al norte me dijiste que hay. Hay una posición enemiga, pero puede que haya... Como hay una ventana, todo mirando para acá, es muy probable que haya un ametrallador ahí. Tanto derecha como izquierda. Viste el galpón? Más allá. Sería el 330. Ah, 330. Sí, viste que hay una posición medio rara ahí. Sí. Sí, sí, sí. Después, más al norte no vi nada, pero seguro que hay otra posición enemiga. ¿Vos decís primero a limpiar a la izquierda? Claro, que por ahí va a pasar infantería. Porque la parte derecha va a pasar botes. Así que... Ok. Y por el puente va a saltar bastante infantería. ¿Dónde está...? Bien. Perfecto. Vamos... Ahora cuando arranque el quilombo, nos ocupamos de esas dos posiciones. A partir de ahora, roleo, nada más. Basta de boludo. Ok. Dale, dale. Sí, sí, sí. ¿Estás bien ahí o te querés meter más acá? A la derecha. No, no, no. Estoy bien acá. Ok. Ok. Una vez que cruce infantería, ya pasó con nosotros. Para allá. A ver si tenemos mejor posición. Dale. Dale. Tranqui. Me grabó. No. Estoy bien. Creo que... La sonda de que... Franco tiró ahora sí que tranquilo. Está muy valido. Ahí. Ah, eh. Ahí está el monstruo blanco, muero. ¿Ahí? Ahí... Ahí. Ahí. Ya. Bien, vale. Gracias. Después de los morteros es cuando empezamos a activar, ¿no? Sí, una vez que ellos estén en combate arrancamos Hay infantería enemiga moviéndose al 280 Más atrás de la posición esa de trinchera que te mostré Ahora se escondió, pero andan enemigos sueltos por ahí Mirá, ahí pasó otro más, 2 Yo veo un par en una trinchera al 300, al 290 por ahí Sí, y bueno, por atrás de eso pasaron 2 chabones ya Y probable pase otro más Pasaron hacia el oeste ¿Para la izquierda? Claro, para la izquierda yo Yo no le dije puente, boludo Es un puente Es un vino de puente que un parco Si no te llegabas morir para antes que traer una misión de tomate Son ustedes de estar pensando con que ir y que es que lo subo de mierda Jajajaja Si, se vende con la bandeta que la autobahn Digo, me acuerdo que yo te iba levantando Porque estamos corriendo en el campo travieso Levantando? Listo, pero tranquilo Yo no puedo disparar Disparo, disparo, de la primera vez Escuchen A mitad del avance de la primera Se le acabó el otro Una vez que lleguemos a la cabeza del cuente Vamos a ver como nos distribuimos Supuestamente la primera Se va a distribuir por el lado derecho Si nos empiezan a tirar mucho Cuerpo a tierra nos vamos para atrás Dale Hay una luz Está saliendo la primera, prepárense chicos ¿Donde? Ah no, perdón Al lado del 300 Había visto una luz, pero no Fuego al 320 Derecho del puente Y en la casita que marcaste antes Si Si Ah, le veo Ahí están pasando Ahí están pasando Unos panel Aquí hay el mortero Estamos avanzando la primera, prepárense chicos Atento eh, están pasando los aliados Vamos, vamos, ahí Vamos, empezó Mirá a la izquierda del todo y con... Estoy ahí Trinchera, acordate El alud de la casa del frente no... No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es alguno? No, pero ahí en la Casa Blanca al final del puente parece que hay uno Porque está toda la Infantería Cuerpo Ativar A la derecha del todo se escucha un enemigo Seguí mirando ahí a la izquierda Yo miro para acá Dale Veo uno a la derecha del todo, para ¿Es un amigo o enemigo? ¿El que está en la casa? No, no, a la derecha del todo hay Infantería Mueviéndose, pero creo que es un aliado Seguí mirando arrastrando, por favor Si Es un aliado o enemigo aquello De otro lado Veo Infantería al 340 Pero no sé si es aliado o enemigo No, me parece que es aliado Ok Bueno, está disparando para acá Al... Al... Al 310 Parece que hay una metralladora Me la veo Al... Al... Al 320 hay una metralladora O... Al... Al... ... Al... Al... Más a la izquierda ¿Voy a salir a la izquierda del todo donde está perdido fuego? Ahí Se metió uno Ah, ahí lo veo A ver Lo veo a salir Ah, ahí lo vi, se fue a la derecha Ahí va Está vivo, eh Ah, no, es otro Otro más ahí Son ahí dos Está vivo ¿Lle sigue ahí? Si Está delante del... Creo que le pegaba ahí Oh, el fuego aliado No sabemos Vamos Francotiradores En cuanto vean Vayan cruzando la otra... Ok Estamos con contacto del otro lado Ok Vamos a movernos Así tenemos mejor visual Dale Porque acá No sabemos quién le estamos tirando Por ahí matamos a un aliado Y ahí nos van a putear Vamos a ver si nos podemos acoplar un escuadro, ok? Vamos a ver si nos podemos acoplar un escuadro, ok? Bien ¿Vos sabés de dónde están las escuadras? Por eso no... No estaba presente Eh, sí, están acá adelante Una se tenía que ir para la derecha Y la otra avanzada por acá Uy 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 Oh Uy ¡Para time! U U U ¿Hacia dónde teniste? 3.000, 3.000 Ok ¿Qué es que la nave se me sumó? Pelota de mi Buenaz No me voy a morir ¿Alguna tira vendaje? Necesito urgente vendaje Buenaz ¿Quién está hablando? Yo recién entré Dimitri, Petrenko, ¿recesita vendaje? Te estoy vendando Eh, Aman Fijate que lo denigra a tu nombre blanco ha liado tuyos Ok, Dimitrius, mirad esto Los blancos están vistos Si, si, si Ok, ok, ok Seguí las órdenes de Zycef La orden es mía y de Petrov Ok, ok Petrov es el segundo a la mano, yo soy el... Gracias, gracias Abran fuego, abran fuego Si los ven, abran fuego Escuchen Ya en segundo salimos Prepárense, vamos Quedamos aca Dimitrius y yo Ahora cuando se hallan eso Le salió uno Vale Ok Listo, salimos, vamos a tratar de tomar la casita esa Avanzando lento Por cobertura y cobertura, bien? Vamos chicos Vamos Andrik, vamos todos ¿Habas visto algún médico aquí? Ya Tengo las piernas fracturadas, boludo No, no hay ninguno No, no hay ninguno Hay una arriba puede ser? O nuestro? Es nuestro Es nuestro Después podemos tomar ahí Si Si Si, al 340 creo que hay uno ¿340? Ahí está, bien No hay Vamos a matar ya, ya Shirt de fiar ahí ¡Oh! Hay fascistas cerca, ojo Al orde, nos está tirando uno, pero no lo veo Al 220, 220 de lejos hay 20 Se cargó Está de los árboles Ah, le vi el culo Le vi el culo, se fue Ya están tomando los nuestros Igual se veían Corré hasta la cota que tenemos al alcalde oblicuo derecho 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 Se están yendo igual Me parece No No, no van a dar Es enemigo Derecho, no? Si, al 300, 320 Tiene que estar Salió un americano adentro No 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 ¡Qué No 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 veo fascista, pero está más atrás de la metrallora Ok, te tapa la casa esa Si, si Ahí, a la derecha ¿La viste? Le está pegando el piso Está batida, creo Ahí va Ahí lo remate Sigue, no, sigue Sigue, sigue, sigue Ah, ahí está No sé si le están pasando por el hombro o por dónde Si lo mantenés apretado, deja ver un poquito más Lo bajamos No Tipo había otra más me parece, ¿no? A la izquierda, por eso Es muy probable, vení Vamos a morir Si Tipo a la izquierda de la casa Acá la podemos agarrar Vamos a salir Vamos a hacer hasta el sauber ese Que nos dijo el teniente ¿Estás amarrada? Teni, posicionate acá con el teniente Entre la tercera y la tercera y la tercera. Mira, me voy con la segunda. Suerte. Ah tígala, me trajo ahora. Ah, ¿pudieron abatirla? Ok, ok. La abatío ahí. Se veía en diagonal. Bueno, no dije nada entonces. Si pueden, sigan avanzando y vean. Descubrir esas posiciones. Contra abajo. Ok, desde acá tenemos buena visual igual. Ah, joya, joya, joya. Porque están avanzando al 300. Ok. Si, no, se avance al 300 y 3, Dios. En la parte de arriba, en la parte de arriba hay que se posa ahí. Tengo objetivos allá. Tengo objetivos allá. Tengo objetivos allá. Le pego uno. Hay una casa al fondo acá. Pueden dar las trazadoras. No, más opciones. La mayoría de los avances que me viste están muy cerca para tirarlos. Y al de atrás, ¿se pueden tirar? En la atrás sí lo pude tirar. A ver, no, muy cerca. Cerca. No, me da el mortero. Si se alejan un poco. Podemos intentar. Pero... No sé si llega. Creo que no. Igual. No llega. No llega por 50 metros. Pero... No, no. Se pueden levantar. Pregunta, pregunta. ¿Dónde está esta cuarta? Es que creo que no llega. La cuarta avanzó hace poco. Tendría que buscar el puente. ¿Avasamos Dimitri? Mirá, deberían estar... Si, no sé para dónde. ¿Dónde dijo que están avanzando? Para el 300 y 310. Vamos para allá. Sí, sí, sí. Vamos a ir por ahí. Vamos a buscar de altura... A ver. Dale, dale. Igual, la altura no siempre es buena. ¿Sabes por qué? Porque... Por ahí te empiezan a ver todos los enemigos juntos y te cagan a tiro. Tienen que buscar un lugar que esté medio resguardado y... Como estábamos antes, viste. Sir, por acá. ...polición número 3... ...cuchan tiro de la derecha... ...al norte... ...al norte... ...al norte y sí. ¿Abras algo de acá? No, no. No tiene que avanzar. Si ese edificio tiene ventana... ...es un volante. Si ese edificio tiene ventana... ...es un volante... No te despegues de esa posición Petrov, cuando estés activo Posicionate acá enfrente con los chicos Yo voy a buscar instrucciones Yuri, te voy a dar una tarea medio de volante Disculpame Ponete mirando hacia atrás Para que no nos paquiere nada por atrás Cubrir a todos los chicos la espalda Petrov, ya vengo, voy a buscar instrucciones del lado ¿Qué es tu posición? ¿Qué es tu posición? Carme No, 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 no No, no, no No, no, no Ah, se puede subir por acá Si, si Se escucha alemán cerca muriéndose Ojo ¿Hay nada arriba? Está limpio, está limpio Acá hay una buena visual Si, si, si Si, muy buena visual Para otro lado Se escucha uno al norte Si Creo que lo veo Al norte puro hay contacto Hay varios Norte puro, acá lo veo No hay nada por acá No hay nada por acá Acá hay pero están avanzando ya Aquello del Del 240 es enemigo ¿240? ¿Qué es? Ah, me quede corto la puta madre ¿Todos los que están en esa casa? Eh, al 240 más allá son todos enemigos Fijate la atrasadora Vamos, vamos, vamos Hay uno cerca, en una trinchera, así que ojo Ojo, las trincheras a veces se levantan de la nada Los locos Está difícil Sí, acordate Si Tenés que apuntar un poquito más adelante Es que se va Sí, 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 perdón Sí, son una AR Sepárense Ah, se movió justo Tengo una nube de humo adelante Tengo una nube de humo adelante Vení para acá, que por acá también hay enemigos En este otro lado Escuchame, corta Máximo 340 Manda a ayudar a la tercera Manda a ayudar a la tercera Máximo 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 De largo Te cagues Ok ¿Fatimos de no investigarlo o Tienes solo? Sigue adelante Por los bosques por allá Mande a la cuarta Para el sector derecho De la ...sector izquierdo De la carretera Chau, al norte puro hay enemigos Así que oscó para eso Es eso Sí, 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 sí Creo Puede ser que Al lointe no sé Si eso haría o enemigo Al 20 hay alguien pero no se que es, entre los árboles Si, 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 lo veo, lo veo Habría de preguntarle al 30 para saber por donde están avanzando las espadras Si, igual no se si lo escucho Tan tiempo de reacción para lo que se pueda venir Hay que ir emplazando la logística ya en algún punto de regiza Y... Vamos a mirar de nuevo allá a ver que onda Si, si, si No, acá ya me parece que ya avanzaron a ver Si, si, ya se lo jugó Eh, nos pegamos a los de la tercera Que estaban adelante Dale Te querés contar al teniente Donde está Lance Dale, eh, si podés mandar a francotiradores para ver si la tercera está viva Esperanza Eh, ahí tenés uno Eh, voy a encargar la logística Necesito que vayan en tarea de exploración al flanco derecho Al bosque ese que está por allá Y vean si encuentran restos de la tercera o a la tercera Allá vimos... Primero vimos un avance nazi Al norte que eran varios, bajamos un par Y después vimos a dos personas Así que seguro ya no Vamos para allá Dale, dale Volvemos... Dale De la tercera Conservar la estamina Lucas, como era para bajar el arma? Dos veces control, bajazo Ah, estaba listo, corre Si, porque si no te... Acá si corre Dale Dale Si no te baja estamina a dos manos, blu Es una porquería Es un enemigo Si tenéis tres caídos, dejadlos tirados Por lo que quede uno solo curando Los demás avanzan Bueno ¿Tercera es esto? Tercera, si Acordate, cuando escuchen los tiros avanzan Eh... ¿Lataste? Estamos, mirá Eh... Yo estoy sangrando Mita de herida y la mitad... Más allá adelante hay... Tenemos un par de enemigos Ya bajamos como cuatro y hay más Si, eh... Más allá adelante hay... Ahora quiere que la tercera es que nos curamos Nos vienen con nosotros, vienen con nosotros Un momento, un momento, un momento Un momento ¿Qué pasa? Eh... La pierna Andai y salí Eh... Proud Silencio un momento, silencio, silencio Silencio, silencio Y volví, volví para acá La pierna, la pierna, tenés herida Porque me sale que si tenés herida Pero no puedo tratarla ¿La izquierda? Me curare Si, si, la derecha Me parece que está curando Ah, ok, ok, juega, juega Me salí que está varía Eh... te curaste la voz Que se cura la voz que soy segundo Eh... Salsa Left Acá la meto yo ahora Eh... médico Ahí tengo que ver, silencio Sargento, ¿escuchó a... A la escuadra de la cuarta? Sí, 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 sí Dieron que bajamos Eh... Sargento Eh... Sargento Guaxi, ¿cómo estás vos? Gracias Yo... tengo herida en el pecho Ahí te doy una... Es porque de sangre ¿Puedes pelear? De momento sí, pero la herida se abre de repente Bueno, no importa Mientras te puedas pelear, pelear Ya está Gracias Muchas gracias Eh... médico ¿Puedes curar a este soldado? ¿Qué pasa? El que está al mando de la tercera ¿Me escuchó? Allá tiene que saturar a todos No sé si tienen tiempo para... Ah, en el edificio allá hay un tirador Si no, bueno Te curo la... ¿Hay forma de batirla? No, pero ya Si me puedo mover para la izquierda No sé si No sé si No sé si Si, está pinta que es más a misión Uh, amigo Gracias ¿Estamos listos? No, no hay tiempo que es sangre Eh... bien ¿Qué pasó acá? ¿Echo una manita? ¿Echo una manita? Eh... estamos bien Acá ¿Están bien? ¿Están bien? Están bien ¿Puedes ayudar a saturar algunos? Por ahí Yo estoy viendo a quien más le falta acá Ametallador Ahí estoy con vos Sí, te estoy saturando Está joya Acá estamos teniendo ¿Están cansados? ¿Vos estás bien? Estamos esperando para avanzar Está joya A ver ¿Viste algo? Segundo piso de la casa Hay un tirador Sí, lo veo ALP Ya está Lo bajan ¿Chicos, ustedes también? Sí Sí, sí Escuchamos una manchilladora Al... 3-20 Vi la trazadora Pero no la pude ver Está buscando de ser Report Position Esperamos que pasarte Estaban usando infantería aliada Está yéndose a la casa Sí, sí Los tiradores Les... Les dejo una tarea Tienen una línea de trincheras Entre 3-10 3-20 3-30 Inclusive No me arriesgaría a 3-30 Más bien en 3-20 Pero bueno, es estimativo Sí En esa dirección Básicamente Tienen que avanzar Encontrar la línea de trincheras Limpiarla Lo más que puedan Si pueden en su totalidad Y si no, lo más que puedan Para... Para la tercera escuadra La tercera escuadra Va a tener que avanzar y ocuparla Bien Una vez que hayan limpiado eso Pueden movilizarse a otra línea del frente Donde los necesiten Ok Eh... Listo ¿Hay aliados? ¿Puede ser? ¿A la zona por allá? Sí Sí, sí, sí Eh... A su izquierda Deberían de tener la... Cuarta escuadra Porque ahí había enemigos Bajamos un tirador Pero porque hay otro Y la... La primera y la segunda Están del otro lado, ¿no? Sí Sería... Para que tengan una idea Sería cuarta por ahí Primera por allá Y segunda muy por allá La otra llora Y las trasoras venían del 330 Bueno, entonces puede ser 330 Pero... Con cuidado Fíjense... Es una línea de trincheras La van a ver... O sea, una línea es un conjunto de trincheras Parecidas a las que empezamos Me ayuden a la tercera Eh... Si quieren, coordínense con la tercera Ahí están Veanle ustedes Trabajen Eh... Vamos a avanzar nosotros Y veamos que andan Bajamos la calle Sí Dale, bueno... ¿Vos están? ¿Vos están? ¿Vos están? Vamos a usar el... El bosque Me di por el bosque No, no hay eso Vamos, amigo Machengan... 10 metros de distancia Hay uno alemán por acá? Sí Vamos a ir Tiene una granada, eh... Ojo Acá delante hay uno Hay uno delante Acá no Conocer Muerto Estaba quedando bajo La trinchera Acá nooga la trinchera Sí, ¿no? Pensé que estaba más, más... En el fondo Sí, yo también... Uff Está por acá cerca, eh Cámoslo ¿Cuál es tu posición? ¿Dónde? ¿Dónde ha sido esta para que referencia loco? Es medio raro, porque no había metralletado, ¿no? No, así que debí estar armado ¿Dónde está? Che, yo iré a comer, ya vengo Apeate ellos y yo después te busco Andá jugando como hasta ahora Quédate un poquito más atrás y rompe todo ¡Apeate! 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 no, 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 no nosotras Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. What's your position? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Report position. Vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Gracias. 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 Ya está, ya está, ya está, ya me lo llevo, ya me lo llevo Médico, métanse a las trincheras Médico acá Métanse a las trincheras, vamos, vamos La gente nos están flanqueando ¿Cuántos son? ¿Una patrulla o un grupo grande? Son oleadas pequeñas, más o menos del 40 quieren llegar Desde el 40 ¿Cuántas bajas, cuántos heridos tienen? ¿Pueden hacer trincheras a la derecha? Yo los cubro Muchachos, ¿pueden hacer trincheras un poco más avanzadas a la derecha? Viendo al pecho Médico, ¿no hay cerca a nadie? Yo, yo Ah, listo, listo, listo Te lo dejo, te lo dejo Dale, dale No, no, te escucho Legasov Miren, vayan Adelante, 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 al norte Están avanzando, adelante Legasov 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 En 30 segundos Llevate a todos tus soldados hacia la casa Y van a tomar la casa Bien, mantengan posición acá El 341 Prepárense para replegarse a la casa Dirección 250 Prepárense para replegarse a la casa Dirección 250 ¿Listo? Cuando avisan, salimos cagando para atrás Salimos corriendo por el stallion, para atrás 250 Bien, replegense, replegense, replegense Por la trincera Llegasov 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 investments Y para el resort Llegasov 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 No lo pienso dejar solo Nice Me gusta que siempre de golpe me estoy muriendo Vamos vamos muchachos, Raji, vamos Ay, por Dios, dale, que sobrevive, vamos a esto, porque si no te matas Bueno, se alguien está viendo el streaming Me tomé una muy buena cerveza con una hamburguesa Pero bueno, tranqui ¿Qué es tu posición? Cuérame, por Dios Queridos Queridos Médicos Médicos Dejamelo acá, déjamelo acá Que yo soy médico Chico, hay gente al 60 Aquí, aquí, aquí en nuestra habitación Al 60, chicos Nos están avanzando mucho Gracias Luego para Ahora Además de la cerveza Comidos hamburguesas Muy buena Tomate Pan Además de hecho casero Así que está rico Ya a mi no me responde Pero bueno, trae aquí Bueno A ver si me muero eh Hace un detalle Dale Toniski Estás de salvas menos Tiene que estar Por qué Un tiene Muy bien Por el 20 Por el 20 Por el 1 Más ahí afuera Adentro, adentro Quedá ahí no me protege de mierda RCP pero Lucas vas a doble está cruzando, está cruzando está cruzando, está cruzando está cruzando, está cruzando está cruzando ya tienes ritmo, men espera un momento hay más heridos por ahí? atrás del parque, atrás del parque atrás del parque por acá, por acá, por acá hasta Benicio, por atrás del fondo en el parque hay uno hay que cubra por acá hay mucha persona que hay que cubra mira, 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 mira la posición que tengo tirado la trinchera está en la cuarta, supuestamente si, es la cuarta, supuestamente si, 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 es la cuarta vamos a correr, vamos a correr vamos a correr, vamos a correr vamos a correr, vamos a parar a la izquierda rápido no levanta la izquierda aquí tenemos uno delante todavía estamos moviendo muerto, muerto, muerto ahí está que está cayendo los árboles, eh tranquilo, tranquilo, no? ... uf... gracias, médico ¿Qué tira a saciar? Perdido acabas de mierda Perdido a casa luego como un hijo ¿Perdido? ¿Perdido? Perdido Perdido Ah, mira, se levanta Se levanta Se levanta Se levanta Se levanta Se levanta Permiso, Virut Se levanta Se levanta Ahora nos vio a Dimitri Permiso ¿Los médicos? Gracias, Bruno Pide el lugar arriba, Luca Pide el lugar arriba que tiene el tirador Acá no va a haber nada Se bajaron en el peor lugar, boludo Está medio tosco acá, no? No lo puedo pasar Pide el lugar arriba Si, pará, no podíamos pasar, teníamos paso por otro lado ¿Ubicaste al médico? Está abajo, creo Permiso Está en el primer piso, está acá ¿Estamos haciendo un puerto acá? 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 ¿Una macumba se están haciendo ahí abajo? ¿Quién hace que necesite al médico? Yo Eh, no, me falta sangre Dale ¿Estás sangrando? ¿Estás sangrando? ¿Estás sangrando? Se te abrió seguramente Acá te salió una vez ¿Estás sangrando? Tengo gente al 80 Al 80 80 80 Cayó, cayó, cayó Ya cayó Tenemos más, tenemos más Tenemos al 70 Al 70, 80 Ah No hay una de ahí Ah, lo veo Sí, 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 sí Ahí hay gente No veo Ah, ah Están muy al fondo Están bien lejos Sí, no No le podemos llegar acá A los 5 metros ahí No necesitas nada más ¿No tienes teoría eso? No No ¿Todo ¿Todo? 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 ¡Presa! ¿Ahhh! ¿El borde de la casa? ¿Donde? ¿Todo? ¡Presa! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Mётся!!! Dmitryo, al 70, 80 y contactos Hay gente también al 40, chicos ¿Está yendo para el 80, el del 40? Si, lo veo, le veo la cabecita Lleva el de aire otra vez Seguro Guarda que ese del 40 lo puedo agarrar por la espalda A mi infandría Si, vamos a cubrir ¿A dónde, al 40? Si, pasa uno Debe estar al 70 por ahora Está yendo para ese lado, el del 40 ¿Acá arriba están todos bien? Yes ¿El quilombo de la espalda de quién es? No, no, no Ahí Lo oí al puto A ver, al 60 ¿Es cierto? 60 A ver No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Cuál es tu posición? ¿Quiénes son los tiradores? Cuando te mueras te voy a chorir el arco Ah, este te estás equivocando porque no me voy a morir Muy bien, esa es la actitud Llamo afuera, nota a la derecha afuera, lo necesita el sargento, el peniente Nicolai Dimitri, vení Ahí voy ¿El único tirador? No, estaba ahí, era Dimitri Ok ¿Cuál tío ahí arriba? Si, en tu posición Estar punta mal ¿Tati que le respondas al dejeje de... le están haciendo algo? Eh, ¿están a cómo? 50 metros Si, en tercera escuadra todos listos para mover Dimitrio ¿No tiene munición este? ¿Alguno tiene munición de DPD? Dimitrio, bajá Nos vamos DPD ¿Viste el tirador? ¿Al otro? Si Dimitrio Dimitrio ¿Cuál es tu posición? ¡Vamos! Este es uno ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Metele el cambio! ¡Vamos! 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 hay que bajar? si tirador abajo la ve corta la ve corta o no me acuerdo como bajar tirar a la raíz y bajar para abajo ya se va apaga el ruido apaga el auto ruedita para abajo y enter al get out move la rueda del mouse selecciona get out y apretas enter ahí va no pasa nada no se escucha la mierda 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 yo me olvido de algún comando alguna pelote de tenes apretado OS de corta si no que te saca el toque eh, sargento sargento eh, por casualidad no tienen munición de DP de DP mande a buscar con el teniente un camion cuando venga le reparto sargento como va tiradores? todo bien? eh, te comento estamos teniendo bastante contacto al 300 eh, cuando empiezan a atacar las MG es muy dificil que tengamos visual de esas casi siempre ellos tienen visual de nosotros primero eh, ahi a tu libertad fijate como quieras actuar pero desde el 300 casi siempre están atacando eh, vamos a identificarlas, a ver donde están y después vamos a flackear eh, la tercera para que sepas está allá al fondo, ah me parece que ya la vieron si estamos allá nosotros, así que tranquilo vamos a ver si podemos identificar las metralleras eh, no sé si estará activa te digo que digamos es bastante común que cuando atacan eh, no sé si estará activa eh, las MG las perdemos de vista ah, está por eso quedamos acá que voy acá estoy le sigo tenés una posición elevada acá, al lado del arbolito ok eh, andá Dimitrius, si querés ir es fácil decir que es perdida así que si, si, si si alguien necesita munición o un bandaje ok que es tu posición? alguien haga un bandaje o un bandaje? guarda el brochón yo no digo, en el avanzador ahí ¿Bandaje o munición o bien? Tengo 3 Tengo 1 cargada y 3 para asociar ¿Bandaje en el...? Alemanes al 300 Tengo 2 armados y 2... Se escondieron, pero andan por ahí ¿Quién están atrás de la plan? Si, pasó corriendo uno Pasó otra mano ¡Vamos! Veo contacto lejos al... ...260 Entre 260 Y... ... ...260 Más contacto al 240 ...260 Se ve una cabecita del 260 ...160 Si, lo veo Si, me acuerdo Si, si, ahí solo se escucha cuando hablas, pero está bien eso Te aviso por favor a Sony, la tercera también está sufriendo un ataque Directamente al 20 de donde está Esta ahí, pero ya ¿Alguien ve dónde están? No, están lejos No, están lejos El oeste puro están en línea Si, mantenga Si, va a caer un modo de granada Si Necesitan un par de conducción Al oeste puro hay contacto Por favor ¿El oeste puro? Oeste, oeste Oeste, oeste Eh, desde ahí adelante se ve bien Si querés ir, me dirá Si no, igual de acá también se veía Ah, ok, tranquilo Todo bien, tranquilo En la parte norte Está la tercera Pero igual, fijate que no pase nadie entre la tercera y nosotros Bueno De todas formas, si ves que no pasa nadie y hay combate acá Compate acá Pero tengan un ojo ahí a la derecha Ok, ok La segunda la están atacando La segunda la están atacando Eh, Shurik Eh, por si las dudas yo tengo una huelotops Ah, buenísimo Está bien Fíjate, ¿Alguien tiene mole? Fíjense, no, no, hay más de buscar Fíjense en su inventario si alguien tiene una huelotops Ok, son dos, entonces ¿Qué cosa? No, no, no me lo tomo Si lo paro Yo, yo tengo una RGD 33 Report position Contacto, contacto Al 300, 310 Asomándose por la montaña A la montaña Otro más atrás Abre el 300 Atentos que no pase para los detenidos Atentos que no pase para los detenidos A la izquierda Uno Lo peor es lo que no volvió más A la izquierda El peor es lo que no volvió más Lo peor es lo que no volvió más No se notó A la izquierda No se notó ni el que hacía Lo peor Le vas a ver Jeje ¿Eso es un vehículo? Es nuestro, es nuestro Murieron todos No, no, están pasando, están para la izquierda Por allá al fondo Dirección 2.80 Están pasando por atrás de la montaña Los veo, los veo Tienden a agarrarlos antes de que te pierdan a la segunda Ahí están buscando Seguramente Marín Ahí están los descubiertos Se ha caído Se ha caído No se ha caído No se ha caído No se ha caído No se ha caído Lo quedaría por tener un precision No, no, que va como prefieras Si querés no te estoy procado de adelante ¿Cómo anda todo acá, Marzo? Perfecto, me hicieron que hicimos Falteando los ataques Te enteraste de... ¿Me disto? Bien Para traer un poco de munición Hay gente para el 260 De la posición de la tercera De la segunda La segunda está más allá La tercera está acá y la cuarta un poco más allá ¿Están avanzando? ¿Te frenan de golpe? Un poco más a la izquierda, pero sí Eh... A parque voy a cagar a pedo a estos gachos No tengo ganas de cagar a pedo Eh... ¿Yurick? ¿Aquí está el camión contra la munición? Oh, perfecto Si necesiten munición Si necesiten munición, busquen a la izquierda ¿Lo escuchó? No lo escuchó, ¿no? No, no escuché, no escuché Dijo que esto de acá Mira, yo ya no puedo diseñar Me olvidé por quinta vez Dijo que es el símbolo nazi Y después le dijo la cruz de hierro ¿Lo puedo fusilar acá? No, porque somos rusos No tenemos que saber Falta de documentación histórica Eh... una vez que agarren la munición Llevamelo ahí donde está el teniente Estás jugando, no te muevas ¿A quién te voy? El... No, de Mosin no había nada ¿Te escucha? No había nada No, de Mosin no Bueno, hay munición de Mosin ahí ¿Qué pasa? No hay munición de Mosin No hay munición de Mosin ¿Qué va a decir? Eh... Ah, me rico, si nos puede dejar un par de vendas Se le agradece ¿Cuántos? Sí, se lo dejo en el vehículo Agarre eso Alguien me tiró Dale, los que necesiten vendas también agarren Que va a tener el vehículo, ¿bueno? En las 7, 22 Agarren las que necesiten, no agarren demás No, de Mosin Esa no había nada, no me digo Se me molaron como Oh, de Mosin Report Position Che, me quedo caminando solo el bicho ¿Cómo hago para que no deje caminar solo? ¿Cómo hago para que no deje caminar solo? Eh, creo que era... No sé si... C o algo así No sé, tirate el piso Carreta Munizado Está munizado Un malizado Manito, vi una... A un médico Yo no he sido por un lane de Mosin Pero estaba ahí con él Las paras de... Para allá para el... Me... Me nombraron Ya me dijeron que está haciendo un par de cosas Las paras Sí se quedó ahí para eso Acá en el auto si me multó Policiones de Mosin Esto es que no puedo agarrar No, tengo fría las rodillas Necesito la munición que tenía Te voy a tragar a alguien De Beto Y Arrel Che, ¿se me escucha bien? Ah, ¿qué? Si, se te escucha Haciendo un japonista Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Un japonista Por favor, chitrando Asterisco, le pegué asterisco Que alguien descargue toda la munición Que me tengo que rajar y... Esa es ustedes Descarguen, vamos Rajá, rajá nomás Que... Que la munición esa Ya no sirve ¿Vamos a explorar? ¿Un toque? ¿O quedamos acá? Eh... Y yo diría de ir a explorar Dale, vamos a explorar A ver si agarramos una patrulla A ver si agarramos una patrulla ¿Avestrus? Ay, boludo, no encuentro la munición esa Si no, tiene una venda, perdón Si no, tengo ¿Te escuchaste algo? Siempre viene en el 300 Así que... Vamos a parar Para llevar acá Bien Esa cota que tenemos adelante Nos tiramos a los cuerpos de tierra Y fijamos a ver qué Vale ¿Cuerpos de tierra? Una granada de humo delante nuestro Ojo Literal A las 12 No hay nada aún Recuerde. Report en posición No hay mucho No hay nada No hay nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Allá hay aliados Si, por acá va a aparecer un animal tarde o temprano Sí, por acá va a aparecer un animal tarde o temprano Sí, por acá va a aparecer un animal tarde o temprano No hay nada ahí atrás, ¿qué onda? Report position ¿Ves algo? No, estoy tratando de ver... Si, al 340 estoy tratando de ver que hay Por ahí, pero no soy nada No, están todas las ramas Si No, igual no soy IA Porque yo de acá estoy, pero no veo soldado En el mío Esperamos 3 minutos, Mayno Ahí está, ahí veo algo ¿Dónde? Al 330 No 330, 340, ahí Veo, hay varios Si, 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 hay varios ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Retiren, 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 retiren. Si, si, si. Atrás, atrás, atrás. Acción. Necesito que lo agarren. No se cubren. Dale, dale. Arrastrado primero, arrastrado. Recargo. Dale, dale. Arrastrado, arrastrado. A mi derecha hay cuatro. Atrás, atrás, atrás. Espera un tiro, mi hijo. Cargando, 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 cargando. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Au. Segui, 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 segui. No, sargento. Ah. Mataron al sargento. Mataron al sargento. Mataron al sargento. Uy, levanto. Vengan acá, vengan acá, vengan acá. Estabilizalo, negro. Tres heridos. Tranquilo, Luke, Tony. Por arriesgarte la vida. Yo recibí tres tiros en la cabeza. Así que, levanta ahora. Porque si no te voy a caer a puteadas. No vas a levantar porque perdiste mucho. ¿Sabes que estabas en bandaje? Si me lo vendas, me ayudaría a venderlo. Sería de gran ayuda. Muchas gracias. No se les cierran la herida. ¿Ve como estaba el grupo de ahí? Tres personas trayendo el herido. Y apareció un alemán de la nada con una MP. Si, estaban todos tres seguintas. Tres cuarenta. Había un montón de alemanes. Pero justo se asomó uno y los estaba apuntando bien. Si, no sé. Estaba complicado, Luke. Bueno, no lo vamos a levantar porque le falta sangre. No lo podíamos dejar tirado. ¿La MP? ¿Ve? Ok. ¿Médico está acá? ¿Lo escuché? Si. Bueno, necesito una pélula en la pierna. Ah, no parás. Atalo a él si querés primero. Espera, espera. Te lo pongo rápido. Después te coso. Con tiempo te coso vos. Pero primero te pongo esto así ya. Que va a funcionar. Tuve un tiempo tirado ese, eh. ¿Estás estabilizado? Ok, Stony. Está bien. Está bastante bien. Bueno, no tan bien. Mal. Mal. Mal, no están. Están mal, no están. Están entre 3.40. Ok. ¿Tomo una morfina? No me muero, médico. Ah, hey. ¿Cómo estás? Vamos, eh. Todo tranquilo. Médico, ¿me puedo tomar una morfina? ¿Hace cuánto te tomaste morfina? No, no tomé. Así que mandate adentro. Ok. No, no tomé. No, no tomé. No, no tomé. Cuervo a la vida, Antoniski. A ver. Cuervo a la bola. Si, vuelve. Después me invitaba a una virra, Antoni. Quédate tranqui. Es que me niego a perderte. ¿Cuál es tu posición? ¿Estamos tranqui? ¿Qué es esta armantil tranque que tenemos? Es un autobús. ¿Una bomba está voltada? Eh... Si... Si... Vienen tranques, sí. Vienen tranques, sí. Vienen tranques oides. Vale. Gracias, yo negro. No los veo. Me podré... Ah, no lo termino. Me podré. Me podré. Igual. Para que no sea un avatar. Che, ¿lo viste al...? Todo está ahí, mi treft. Digo un parra de palabras. Mi hija, ¿cómo se llama? ¿Vengo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Lo viste al nuevo? Máguen, ahí está el ratricho. Ah, vamos. Capitán, le notifico. Le complico ahí, ¿no? La próxima vez tirémosle a la ametralladora primero. Pero no había ametralladora. Era un flaco avanzando. No, no. Me acerruchó una ametralladora. Literal. ¿Osto? Si, por eso te digo que la presia ahí. Apuntemos a eso. Oh, no la vi. Si, si. Está herido. Creo que se desconectó. ¿Estás bien? ¿Quién era el... ¿O? ¿Estás bien? O estás herido. No, no, no estoy bien. Ok. Hola, médico. Gracias, médico. Hola. Hola, padre. Que muchacho. Bueno, vamos a quedarnos acá nomás. Tranque. Si, yo me voy a acá. Está conidito de acá. Dale. Ni en la, eh. Genial, eh. Buen. Buen. Buen, ¿no? No. No, 280. Buen. Buen. Tanque, 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 tanque. No hay nadie en el obus No hay nadie en el obus Tanque 310 Lo veo, lo veo Utilizan la navina del grupo de apoyo Los demás agachense Agachense, agachense ¿Dónde está tirando? ¡Abajo! Uh, está acá no más, acá cerca Acá está Uh, el 8 está acá al lado Falleció Eso fue como para atrás ¡Punto! Y no, que no recuerdo que somos garecas Están apuntando para acá, ¿no? ¡No! 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 ¡La concha de la lora! ¡Miramos, boludo! ¡No me puedo bajar! ¡No! ¿Quién es insensuado del horto? ¡No me robó, boludo! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde se ve? ¿Ya podés? ¡Oh! Ok, ahí me encanta el ramo Para acá el taxi Tirando acá literal Me veo, ¿no? ¡Ouch! ¡Oh! ¡El dime que�o y no dejó de Thatzar! ¡No, yo me quedé odio hasta la mierda! ¡Pete! ¡Detete! ¡Memitite! ¡¿Me matan makes no? ¡Al todo mi madre! ¡Kocjakus! Loco ¡ einem Otro! No se muere Uy hasta llevo un tanque para allá No se muere Tengo un molotón Tienen que llevarse el culo Morazón Cuidado Cuidado No, no, eh, tengo un molotón El comandante no se puede bajar Tampoco Tampoco Destruido la mierda Che, puede ser que Tampoco Si, le estoy tirando no lo mato Si, no, no lo sé tampoco No No Infantería alemana Si, si, ya le dije Al 280, infantería alemana No 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 tengo nada yo... Ufff Y de... Esto es como navidad Esto es como navidad Bueno, vamos con la RCP Vamos con la RCP Ufff Te digo, Lucas Tony no cerca que estamos de morir No te hace una idea Si lo escupo, capaz que lo mato Le pegue a dos fielas Hay tanque en todos lados Esa mala costumbre No teníamos un pecho bastante lindo que nos podría servir en este momento Ahí está, mira, ahí está No teníamos un pecho 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 Uy, cago muriendo La cabeza primera, la cabeza primera Ayuda, ayuda aca Teniente Organizame la retirada No tengo la artillería Uy, le vendo la cabeza primero Le vendo la pierna Si no se va a salir Levanten a la otra Estabilicenlo antes de llevárselo, bueno Yo me llevo a este Está estabilizado Ok, me lo llevo Retira, me lo curvo Por este sector Está apuntando No A las casas, eh, a las casas Vamos a las casas, ¿no? Si, te metas adentro De la patria La rodina Por favor No te metas adentro, eh Hasta la trinchera Hasta la trinchera Vaya, vaya, sigan, sigan En esta dirección hay trinchetas Sigan hacia la trinchera Que estábamos antes Estamos furiendo Vamos, 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 vamos Tony, vamos, no pueden para atrás Tony, vamos 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 Oh, chadra ¿Qué es tu posición? Al 3d y alguien, pero no sé si es aliado de un enemigo Eh, no, este no es aliado de un enemigo Ah, ok Si, es aliado de un enemigo Ah, ok Ah, ok Ah, ok Ah, ok Uy, teniendo dolores Un besito Estamos medio en un juego La verdad es que Que bajón, viste, el tanque fue ese, no? Si, 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 no tenemos otro tanque, es el único que tenemos? Creo que si, de nuestro lado si no Pero la otra cuadra rompió Un tanque, asi que deben tener ellos también Cuantos eran? 3 que había? Seguramente No creo que vamos nada No va que nada porque tomaron La otra cuadra Si, en el de nuestro tomaron Oh, morro, a ver si Donde ¡Suscríbete! Mierda, ¿estiladores? Si Quiero ver si me fue un hombre para aquel lado, pasando la caja Aca A ver Si lo ven... Si lo ven miran el cabello para el lado de la segunda Ok, ¿dónde está la segunda? Para yo Para la iglesia Al dos veis Uh, mira aquel edificio puede estar bueno después Yo no me retiro Vale Pero vamos por acá a ver si... ¡Suscríbete! 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 Se ganó Hay uno acá cerca, eh ¿Si? Antes de mi unos metros y uno No, no, no No, no, no Vamonos Vamonos, vamonos Si, si Corré a la trinchera acá Vamonos Vamonos por acá No sé si nada, pero no, pero si se fue para ahí adelante Ojalá debe haber quedado Si, para mi, finiquiteado Hola Hola Susana Hola Susana Ay dios mio que flotito Uh si, yes Uh va a ver No me voy a andar aquí Buena esta No voy a andar aquí Vamos Vamos No Te salgo? No, no, no Lo... Al... Al norte Si, si, si Están ahí ¿Qué es? Al norte Al norte En! , en 6 metros ¿Las 800 metros? No, no lo veo Están muy lejos Oye, ya están escondiendo en un árbol Ah, ahí están saliendo No, se van para atrás Los escucho o no los veo Acá a la izquierda puede haber A ver si hay una ventana más por acá No, pariste acá Acá no? Ah, mirá que hay una ventana Ahora acá Ese nuestro, el que está al norte ahora Alguno me está tanteando Si, creo que si Lo vi pasar pero... Parecía que si Tal vez el que se perdió Un problema si está avanzando Si se va a encontrar Oh, está a los lejos Lo veo Se agachó Se agachó, se agachó o se murió No, no, no Hay otro más, eh Avanzando por ahí Esos dos que están ahí son en el... No se agachó No se agachó No se agachó No se agachó No tengo ángulo Ah, yo... Están avanzando me parece En el norte Uhhh, mirá que hay acá, papá Mirá acá, de este lado Uhhh, mirá acá, de este lado Uhhh, mirá acá, de este lado ¿Vos que sí? Y creo que ahora Podríamos intentar volver a la colinita que habíamos ido antes Pero hasta ahí ¿Vos que sí? Y porque estoy viendo que avanzaron en el norte Más en el norte, tipo ahí, a la derecha avanzaron Ok, dale, vamos para allá Tanteamos, y si no, bueno, volvemos de vuelta, ¿no? Sí, como hicimos ahí Me preocupa ese ruido, pero... Debe ser valido Hay que chequear igual que no haya quedado ninguno de los que bajamos... Ahí Estoy re cansado ¿No? No tengo esa vida Uh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No le dijeron que está pero la puta que los pariós me la matan siempre que la muerda no me moría acá al norte, al 330 se vio algo si, si, si si, 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 lo veo me va a poder practicar después de una semana no me van a morir, no tienes que actualizar no me van a morir, no tienes que actualizar ah, el 320 no me van a morir no me van a morir, no me van a morir no me van a morir no me van a morir ah, me tiene re calado acá vamos para que se la coje se da de vuelta si, voy yo ¿tenes munición? ¿tienes munición? a la infantería yo no tengo munición No se ve nada? Nada, nada Vamos con la infantería, ahora si tiene un municielo yo No tenemos mucho visor, los árboles y las colinas nos sacan la visor Hay un avance bastante grande El 290 lo están viendo ahora Ve a correr tío 20 personas más Estamos bien posicionados Ah, y más allá hay un edificio Más allá hay un edificio que tiene municielo para otro tipo de rifles Para otro tipo de rifles ¿Para otro tipo de rifles? Si Para el SBT Si, el estado de munición es otro Vení, vení, que no escuchen Ok, perfecto Mierda Mantengan muchachos, se viene un ataque grande Hay uno en HQ No tomen más de lo que tengan gastos El te escucho, pero bueno La vi, la vi La vi, la vi La vi Cuartel de la chico, para allá Cerca del mortero ¿Dónde están? Cerca del mortero allá ¿Tiene munición? Si, sí, síganlo Para allá Justo para allá, busquen al grupo de mortero para hacer la munición Para allá El te levantado, Amani Para allá Para, levantado, Amani ¿El grupo de mortero dónde está? Creo que es acá ¡No! ¿Listo? ¿Qué es esto? Una especie de... La antideaería salió mal, volvemos a ver ¿Van por acá no? Sí, espero que sí Acá, acá Acá, acá Acá, acá Buenas ¿Aló? Dobré, tío No, 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 no Acá hay munición, vamos Acá hay Sí ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿A la derecha? ¿Sí? Deja, deja ¿Sí? No, no, no No, 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 no No, 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 no Sí, sí, sí No 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 No, vamos Al tipo, no le jode nada ¿Vos sabés que nos quedemos acá? Si no, porque si no, nos vamos a ir muy adelante Lo vi al... 310 310? 2. Ah, al oeste Oeste Oeste? Si, ahí vivo Al 280 y otro 290 también 390 390 390 390 390 Oye, aló Si no avanzamos más Y no, que tengo la casa en el medio Y están avanzando por ahí, ¿no? Si, vamos a avanzar No, ya lo entiendo ¿Intentamos ir de vuelta por la casa? ¿O nos vamos a la posición esa? No, me parece que es al pedo Porque no vamos a ver nada Porque no vamos a ver nada 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 Al... 340 340, 320, vivo Uy, me la encajaron. Me dico. Uy, te pierdan las patas. ¿La pata? La patona. Uy, ese está... ...tachadito. Un poco tierra. ¿Vos Luke, está bien? Sí, perfecto. Oh, shit. En cambio, que me vendo y te pongo una pérula en la pata. Dale. Ay, Dios. Por la casa. No está acá. No tiene nada. No lo he visto. ¿Estoy yo? Sí, 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 ya estás. No, pensé que era un rejunte de todo. Vamos a probar... Ah, no se puede decir aquella casa. Me parece que hay un tirador en el... Al 290 y contacto. Atrás de los barboles. Ahí, a la derecha. Si me da el ángulo sin que me bajen. Están disparando encima. Id. ¿230? ¿230? Muy ligado, no? Si, si, si Si, si, si Es otra escuadra No sabía que respondes, boludo Me trago el cerebro Bueno, bien, muchacho, bien Bien, bien Vamos a donde fuimos hoy Si querés ¿La casa? No, pero vamos al izquierdo, al montículo ese de tierra Y lo agarramos entonces Ah, si ¿Qué le están tirando? No veo nada ¿Vos viste a que le he tirado? Diría un... Dos treinta, boludo No sé si es que perdí mucha sangre, boludo Por eso no puedo coger un carajo Estoy reagitado Ah, ok, tranca, tranca Si, lo tengo complicado Vamos a ir hasta... Hasta ahí donde estamos Hasta donde estamos ahí Vamos allá Ah, ok Ah, ok Ah, ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Murió! Esperame acá, vos que tenés menos... ...menos... ...coso. Esperame acá tirado y... ...si pasó algo, matalo. Voy a ir a avisar que hay un tanque... ...acá, cerca. Dale. Me quedo acá. Dale, dale. Me quedo acá. ¿Cuál es tu posición? Sargento, vivo, Teniente. ¿A todos los francotiradores por acá? Acá, Teniente. Tenemos un tanque enemigo... ...a lo que es el 250. Está solo estático. Está activo porque nos apunto... ...con el cañón. Y tenemos varios contactos también... ...hacia el 260 que está medio disperso. ¡Vamos a avanzar! Ok, mandé a Morozoa a recuperar las trincheras... ...de frente. ¡Avanse, avance, avance! Y mandé a una parte de tercera y cuarta para allá. Está medio complicado. Necesito que me ayudes en el sector de la derecha... ...que está una sola escuadra. Ok, voy a buscar a mi... ...a mi compañero ahí. ¿Qué escuadra está ahí? Ok, dale. La segunda. Seguime. Questa. ¿Infantar? ¡Oh, no! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no. ¿O qué es eso? ¡Suscríbete! ¿Quién me diga? ¡Nada, güey! ¿Cuál es tu posición? ¿Fran? Tranqui, acá están avanzando Nos tenemos que ir para la derecha Nos pido Así que vámonos ¿A la derecha? A la derecha del todo a llegar a la zona Ahí está el tanque ¡Medico! 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 ¡Avísele al sargento ahí adelante que hay un tanque! Al 260 Gracias Ok Ok, listo Ese es el tanque está ahí para abajo ¿Habrán bajado algún tanque? Sí, una explotó Sí, una explotó La llave Tenemos que ir con la segunda Mira, ¿Aquellos de enemigo? ¿A ver? Ah, fijate vos que... Sí, sí, de enemigo al 30 Vamos a ir hasta este edificio dos pesos acá Este es el que estábamos, ¿no? No, es otro Eh, el otro que estábamos se está para el otro lado Uh, acá hay uno tirado Uh, está re muerto este cobre Un avance, mirá Están avanzando para... Ah, me caigo Me caí Uh, ¿Tritain? Sí, bestío ¿Está bien? Sí, 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 sí Acá... Si miramos por acá vamos a ver enemigos Mirá, un avance enemigo del 30 ¿30? Sí, 30 puro y bastante cero Sí, 30 puro y bastante cero dejar un pulón Ongo No, 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 no No, no, no No, no, no Si, 20 puro y bastante Ha, aquí No, no Si No, no No, no No, no No, no No, no Si, se re murió Lo tengo que tener muy seguro Me agarro ¿Eh? Me estás agarrando, boludo Pico cerca No llega un ariado Dale, dale Se me estabiliza el arma Uh, este es falso en si ¿Cuál es tu posición? ¿Te da el ángulo ahí no? No, no, pero... Está buena altura, pero... No sé Tal vez en aquel otro edificio tenemos buena visual ¿Cuál? Ah, ¿no está ahí? Sí, sí ¿Cómo se llama este? Eh... Tarasop 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 se cagó muriendo Eh, para ver, vamos ¿Se murió? Sí Dame a cargo Por acá Sí Sí, muchachos, tenemos órdenes Vamos a ver Report position Vendas Tragendo salto del muro Tragendo salto del muro Tragendo salto del muro Tragendo salto del muro No tengo forma esa ¿Cómo está el pibes? Eh, Dimitrio ¿Estás bien? Ok Ese no es nuestro, ¿no? El que está en... ¿En 20? No, es enemigo Pero viene ahí ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! Se le pegaste al muro, eh No tengo forma esa... Bien, abranse en línea acá No lo veo, abranse, abranse, abranse ¿Ahora ahí? Ahí va, ese sí Ahí va, ese sí Tengo que avanzar Tengo que avanzar hacia... Norte puro No lo veo, ya el puto Sé que está pariendo Ah, ahí lo vi Sí, lo vi Están avanzando... Uh, están avanzando enfrente ¿No? O nuestro Son nuestros ¿En el 3-40? No, en 40 Es enemigo Ahí está el hoy Ah, no tengo más valor Baja, loco Buenísimo ¿Lo di, no? Sí Sí, lo... Ahí, al 30-20 y al... No lo veo No, no lo veo Sí, andando No, yo no lo veo Yo no lo veo Para la izquierda, sí No, no sé, metí atrás de los barboles Falc No, no lo veo Cuatro ¿Sigue atrás de los árboles? No sé, no lo veo, sinceramente. Se había movido a la izquierda, pero no sé dónde iba. Hay otro, ¿no? De izquierda, en el mismo lugar, avanzando por la derecha. Bien. Finiqueteamos lo mejor. Se escuchó otro tiro ahí. Rompieron tres tank y acá hubo una ocha. ¿Criamos uno solo, no? Sí, el que vimos nosotros. ¿Sabés cuándo hay francotirado? Es tremendo, esto no lo sabía. Este va, papá. Lo mejor es. Fue con la tercera, vamos a acoplarla. Sí, bueno. Acá me parece ya... Sí, terminó. ¿Qué es esto? Ah, torniquete. No. Vamos. La segunda son. La tercera. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los demás mantengan desde acá Hagan un perímetro desde De cientos a A sesenta Víctor, Lucas, tiramos la posición Acá tienen munición de De... Ah, no trae Andy, ya, dale No, no, no Ya me robé una Valter hace un rato Pero no, no Yo me robó los guantes animales En la chute Yo me puse la Lleva la clava ¿Cómo me queda? Mirá La verdad es que no me toques a Levan, pero No, no, no se nota que se le manté Es una segunda, ¿no? ¿Cuándo también lo manté, ya está? ¿Cómo que no lo manté? Me va a ocurrir acá ir... No, no queda otra, con una producción y que venga Y que informe a la situación, a ver si tenemos que avanzar Retroceder, volver, no sé Lo más orden es que esta Y creo que allá está el borde del mapa, así que No, no es por... No es lo que quería decir, viste No, está bien, nos mandaron hace como una hora A buscarlo ustedes por eso Ah, no, la segunda está re bien, especialmente yo Me bajé un tanque ¿Cómo está? Nosotros sobrevivimos como a cuatro tanques Me bajé un aliado Me bajé un aliado con una renada No sé quién ha tirado un, pero bueno Me gustaría saber solamente para decirle Che, acá estoy vivo ¿Está acordado de mí? ¿Está al tanque? Sí Acá me tenés Está bien, ¿eh? Tranquilo, en mi defensa Dijeron Dijeron Acá hay granadas, tírenle al tanque Y dejaron granadas en el piso Me encanta porque se vea que Martín estaba en el techo, te veo revolver una granada y digo No, no, no No, no, no Pero era un kit Y tiré dos Obvio, un tanque con una no la iba a romper Pasa que yo como un enfermo fui No me importó nada y digo Bueno, si no hay paz Sin nada para bajarlo me sentío a la mierda Yo dije, che Yo te escuchaba, que dijiste Voy por la derecha y Y... El pozo grito Bueno, tiré mal Y yo dije, che, no tengo granadas Deme granadas Tiramos al tanque Y uno empezó a hacer Toqui, toqui, toqui Y empezó a dejar granadas Y tiréle al tanque Y bueno, res Pato Qué hijo de puta boludo No, mirá Eh, pasa que tal vez se me escucha abajo así que Yo estaba gritando igual Lo estaba diciendo No, lo que pasa es que A vos se te... Estaba ahí trabajando a los muchachos del tanque Por ahí a vos se te escucha abajo Pero hay uno que siempre se te escucha re fuerte, boludo Bueno, ese no es mi caso Lamentablemente por el día de hoy Eh... Pero quitando eso, nada, eh Ah, pues sí, creo que ¿Sabés por qué fue épico, man? Voy hacia el tanque No tengo estamina Cuerpo a tierra Me está apuntando Como a 6 metros del tanque El tanque me empieza a disparar La puta que te parió Me empieza a disparar el tanque, boludo Tanto ya ahora Y no me da Eh, muchacho Mirá que lindo Chicos, alguno sabe algo de la tercera La tercera La tercera pasó para acá un par o no? Creo que acá hay un par Fíjate Fíjate Están destruidos en la zona Están destruidos en la zona Pero no me acusen Te aguantamos ¿Qué? ¿Qué te eres? Tío se me acabó El señor que están arrastrando Es muy linda tu cara Pero cuando me quieras dejar de arrastrar ¿Qué? ¿Qué? La puta que te parió No, vi La que quedaron todos Menos Pude creer Soltame la puta madre, boludo ¿Para que primero te voy a enterrar? Por mi cima Está allá adelante solo, boludo Hijo de puta, boludo ¿Ya terminamos? ¿Ya estamos? ¿Qué? ¿Qué está allá adelante solo en la casa, boludo? Estaríamos sobre la hora, creo Ah, no, no, no No es faunea abajo de la pila de la Lástima que no tengo un médico acá O no soy médico Si no te quedaría ¿Dónde está acá, boludo? Dile que si vengo por acá Que no se manda todo, boludo No, no queda mucho esto Nada, en breve termina Me tengo que ir a emborrachar, boludo Ya todo, boludo, si se lo graban así Qué cantidad de trinchera que hay acá, boludo Qué loco Si acá estuvimos aguantando Estuvimos aguantando un solo acá de la arma Si, si, allá en la casita Y después nos fuimos adelante Allá en la casita Y después nos fuimos para allá Allá, ¿dónde te mataste vos, boludo? Allá me inmolese Allá me mataste vos Después nos vinimos para acá Un avante callejero vieja No me importa nada Nos trincheramos acá Aguantamos lo que pudimos Quedamos solo en el frente Estábamos solo en la cuarta, boludo ¿Ese pibe se está desangrando El Marciovski? Marciovski, si Se está desangrando, campeón Si, boludo No pasa nada Marciovski, si te querés morir Al tomo quito Camino a dos Dos pasos No tengo nada para curarme Ahí tengo que ir A ver, yo tengo Uh, 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 uh Hay, hay, hay Ha empezado el atiro Está fuerte Vamos, boludo Tengo unas ganas de darse la ángel 2 Por acá Tengo unas ganas de darse la ángel 2 Por acá